Welcome to the future Hola que tal players como estan? Espero que esten pasando super bien Para los que no me conocen su Carly Play Ya que estamos de nuevo con el 5 de Dromo Zeta Budokai Tenkaichi 4 Así es Ya que estamos de nuevo con Bueno seguimos más con la historia de Dragon Y ahora creo que vendría la batalla contra Golden Freezer Bien pero antes de eso Quiero decirles algo De que el amigo Dragon Ball Fan Mods Que claro no Algunos ya no conocerán Que también es llamado Jonathan Este Ya este saco su ISO Como dijo no? Que el iba a sacar ya su propia ISO Con mod de Dragon Ball Super No ya almorcé Bueno ya La ISO tan esperada Por fin llego Y bueno Si la voy a usar yo Pues si Pero todavía no Primero este Voy a jugar Las escenas no? De la historia de Dragon De la saga Super no? Pero creo que solo será hasta La saga de Goku Black Porque no sé Porque a partir de la batalla Bueno la saga del torneo universal No? Las batallas Ya este Solo se ve subtitular español Así que creo que esperaré Que salgan las voces latino Para que Así poder jugar adecuadamente No? Por ello Así ya saben Hasta la saga Black Y luego ya comenzaré usando la ISO De Jonathan O también conocido como Dragon Ball Fan Mods Y claro Con eso no quiero decir Que ya no usaré más El Tengueche 4 No si lo voy a usar No pero También esperaré Que haya mejoras Ya Goku Ahorita vamos a luchar Bien ahora si Bien para que vean Que todavía sigue Igual Difícil Bien Va a ser raro A Pioman Con la ropa Del Power Ranger rojo Aquí está Bien vamos La saga super Batalla final La fuerza de Freezer Muy bien Ahora si comencemos A ver voy a ver si A leer las letras Claro Lo digo como una roda Ahora es Ah Ah Shenlong Cumple el deseo De dos extraños individuos Freezer Es revivido El tirano Planea su venganza Es hora De la batalla final Nada No me sale también creo Bienvenido a poco Diálogo No creo que me haya salido bien Ah bueno Esto va en serie Admito que si no fueras un guillano sin remedio Serías un buen rival Es una gran pena Ah creo que está yendo algo lag Y que disculpen por eso No has cambiado nada Tus comentarios siempre logran ponerme de mal en mal ¿Qué puso? ¿Acaso no te vas a convertir en Super Saiyajin? No comas ansias Por ahora no es necesario que lo hagan Vamos a ver si comienza la batalla épica Contra el tirano Emperador ¿Quién ganará? La batalla de Miembros Conceptorio es suficiente Confirma Algo así ¡Vamos! Es momento Entonces es momento De comenzar con una linda Acuérdate La puerta Pero puerta De la puerta De la puerta De la puerta Y una si no ha recibido Un solo ¡Vamos! 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 Pero eso que estudiar también sucedió a ti. ¡Huele! ¡Morirás junto con este planeta! Dime una cosa, ¿eso fue todo? No se deja. Casi. Insecto, que rápido olvidas todo. Dijimos que nos turnaríamos en la pelea. ¡Oye, aún es muy pronto! No te metas en esto, Vegeta. Yo estoy aquí para hacer pedazos al odioso de Goku. ¿Ves? Te lo dije. Dame unos minutos más y será tu turno. ¿De acuerdo? ¡Muy bien, sigamos! ¡No! ¡Caí tu trampa! Aquí estoy. En verdad estoy sorprendido. Ya sé que ha pasado bastantes años, pero no esperaba que tus habilidades de pelea se hubiesen incrementado tanto. ¡No! 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 ¡Tú lo pediste! ¡Ahora sí! La parte de Fika. La parte de Fika. ¿Qué te parece? Va, solo te transformaste en Super Saiyajin. Ja 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 ja. Digamos que hay una gran diferencia. Es complicado de explicar, pero... Lo diré así. Soy un Saiyajin que alcanzó la fase Dios y que ahora se transformó en Super Saiyajin. Me da gusto escuchar eso. ¡Qué bueno que no me confíe! Tomé la decisión correcta al aceptar el desafío de adoptar una evolución. Deja de estar presumiendo y muéstrame cuál es tu máximo poder. Opté por el color dorado para hacer notar este cambio. Más claro no puede ser. Quizá el nombre de esta evolución le suene trillado, pero la llamé Golden Freezer. Obviamente el color no es lo único que cambió. También las habilidades son impresionantes. ¡Oh, Dios mío! Lo sé. Y me alegra que la pelea sea más interesante. Ahora que veo este gran cambio, no sabes cuantos deseos tengo que continuar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se me fue! ¡Estoy totalmente de acuerdo! ¡Vamos! 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 ¡ Chef! ¡Fui! Antiérgrafo ¡Suscríbete al canal! ¡No te escapes! ¿Qué vamos a hacer? ¡No! Bueno... ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventaja. Después de todo se tomaron la molestia de revivirte. Así es Goku, tienes razón. ¿Crees que voy a marcharme cuando tengo la victoria justo frente a mis ojos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres un chapucero! ¡Te seguro que haces un punto débil! ¡Quieres aprovecharlo! ¡Pero qué domista eres! ¡Por favor, durante la batalla debiste darte cuenta! ¡Vamos! 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 Ya lo matamos, creí, ya! ¡Vame! ¡Vame! ¿Ves como yo tenía razón? Haz caso a lo que te digo. Será mejor que te vayas ahora. Pelearé contra ti las veces que sean necesarias. ¡Maldito! ¡Esto no puede! ¡Está pasando! ¿Qué? ¿Dodumpa? Un carnal. Fue una gran estrategia el haber pensado en un plan alterno en caso de que el otro fracasara. Te lo advertí. Se lo dije, se lo dije. Tu ingenuidad siempre será tu punto débil. ¡Muere! Aunque pensándolo bien, no será nada divertido si te aniquilo ahora mismo. Vegeta, ¿no te gustaría participar en este juego? Lamento decirte esto, Freezer, pero necesito a este insecto para poder incrementar mis poderes y por eso no puedo acabar con su vida. Entonces hagamos lo siguiente. Vegeta serás nombrado el comandante supremo de las fuerzas de Freezer. ¿Cómo voy a ser el comandante supremo? Y te oramos con Vegeta. No de ninguna manera. Así es ¿Quién destruyó mi planeta natal? ¿Te dijiste que después de eso iba a ser pelear? ¡Estás equivocado! Creo que más se controlara Vegeta que Goku No, o sea, con Goku también... ...se jugó más o menos bien, ¿no? Pero con Vegeta creo que no salen más O sea, salen a morir, no salen, no fue lo bien O sea, como dije, creo que no se controlara ¡Listo! ¡Ahora sí! Que curioso, nunca sospechaste Que yo también pudiera transformarme En aquel legendario Super Cetellín Reaser, me conoces muy bien Sabes que no soy tan flexible ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Maldición! ¡No! ¡Esto no! ¡No puedo estar transformando! ¡Admítelo! ¡Este es tu fin, Freezer! ¡Ni se te ocurra volver a resucitar! ¡Pues entonces se irán conmigo! ¡Morirás junto con este planeta! ¡Ahora! ¿Estás listo? Voy a usar mi poder para regresar en el tiempo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Admítelo! ¡Este es tu fin, Freezer! ¡Ni se te ocurra volver a resucitar! ¡Pues entonces se irán conmigo! Ahí dice vengan conmigo pero... Lo que yo escuché es... Se irán conmigo... ¿¡Ahora sí! Bueno, ¿Has dicho nada? ¡Me! 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 Muy bien, superado. Voy a visitar al príncipe de los Saiyajin. Voy a guardar datos y... Bueno, que venga, así va. Yo te dan todas las agafo, ¿no? Solo escenas para jugar. Pero bueno, por si acaso las voy a poner. Listo. Ahora seguiría esta, pues, ¿no? Pero ahí tiene ya la voz de Krim. Bueno, ya poco a poco irán corrigiendo, ¿no? Aparte, tampoco ya cuando tiene muchas cosas que decir, ¿no? Pero ya los cloros ya verán cómo hacen, ¿no? Otra batalla impresionó, si va a decir. Otra batalla sonrisa, ¿no? ¿Cómo puede existir un ser tan malvado en este mundo? Ya tienen el tiempo, aquí del asesino. Pero eso ya será para el próximo video. Así que nada, espero que les haya gustado. Ya saben que pueden dejarme su único video si les gustó. Síganme en mis redes sociales que se les dejo acá abajo. En la descripción del video que están en Facebook y Twitter. Y sobre todo más en Facebook para que vean algunos renders que hago de Dragon Ball. Suscríbanse, si es que aún no me gusta el próximo video más Monserrandom. Compártelo para que más gente lo vea. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Cuídense. Monserrandom. 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 Monserrandom.